El accidente sucedió este domingo en el municipio de San Pedro de los Milagros, en el norte de Antioquia. El impresionante choque ocurrió a las 7 y 30 de la mañana. En la vía San Pedro-Medellín, las autoridades investigan por qué colisionaron los dos vehículos. En las fotografías divulgadas por el Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio se puede observar la gravedad del impacto. El bus de placas TRD-837 de la empresa Belmira sufrió daños en el costado izquierdo, cabina del conductor, y parte frontal. El auto, un Mazda de color negro, recibió todo el impacto en el costado del conductor y en el golpe fue tal que las bolsas de aire se activaron. Foto, Bomberos de San Pedro de los Milagros. Al conocer sobre el accidente, los bomberos acudieron para atender a los heridos. Según informaron en sus redes sociales, el conductor del Mazda tuvo que ser rescatado de entre las latas. Él sufrió lesiones de consideración y al igual que otras 5 personas tuvo que ser llevado al Hospital Santa Isabel de esa municipalidad ubicada a unos 90 minutos de Medellín. ¿Let's Blockade es guay?